El propósito de esta presentación es que reconozca cuál es la estructura metodológica curricular por competencias. Sea lo primero preguntarnos, ¿cómo se estructura un currículo por competencias? En el mundo de la vida, las artes, los oficios, las técnicas, los pregrados, las especializaciones, las maestrías y los doctorados, es lo que conocemos como las profesiones, estas se ejecutan a través de unos saberes, unos seres y unos haceres que están íntimamente presentes en las capacidades de las personas, es lo que entendemos como competencia, como el conjunto de conocimientos, comportamientos y procedimientos asociados a una función productiva, bien sea desde el punto de vista personal, social o laboral. Las profesiones entonces son el conjunto de competencias que han sido previamente definidas por el sector productivo, el sector social y el sector educativo, para poder orientar la enseñanza y el aprendizaje de los mismos. Ahora, nos preguntamos, ¿cómo se enseñan, aprenden y evalúan las competencias? ¿Qué es lo que deben aprender las personas para desempeñarse en el mundo de la vida? Las competencias enseñan y aprenden de dos maneras, de forma natural y cotidiana y de manera institucionalizada y es lo que se denomina como universidad. En el primer caso, la universidad del mundo o de la vida y en el segundo caso, la universidad institucionalizada. Para el segundo caso, entonces, de manera institucionalizada, la institución universitaria toma como referente los oficios y las profesiones que para el currículo serían las titulaciones. El conjunto de competencias serían para el currículo las unidades de competencia. Entonces, ¿qué enseñar? La institución universitaria enseña unidades de competencia que están conformadas por elementos de competencia, criterios de desempeño, saberes y evidencias. ¿Cómo enseñar? Se enseña a través del módulo de autoaprendizaje previamente planificado por los docentes que contiene unidades didácticas, actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que se ejecutan a través de tareas interactivas de aprendizaje TIA. Contiene además contenidos que desde un enfoque de integración de TIC se ejecutan a través de objetos de aprendizaje interactivo y contiene sistema de evaluación a través de técnicas e instrumentos. Veamos. La estructura de un currículo por competencias parte entonces de la unidad de competencia que para el currículo de la institución educativa sería el módulo de autoaprendizaje desde donde podemos decir que las unidades didácticas surgen de los elementos de competencia. Las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación surgen de los criterios de desempeño y estas a su vez se ejecutan a través de tareas interactivas de aprendizaje TIA. Los contenidos que desde un enfoque de integración de TIC se desarrollan a través de objetos de aprendizaje interactivos surgen de los saberes definidos en la unidad de competencia y el sistema de evaluación que se aplica a través de técnicas e instrumentos se basa en las evidencias definidas en la unidad de competencia. Y para que todo esto quede de forma coherente y pertinente se realiza un proceso de reflexión y autoavaluación permanente entre la institución universitaria, la empresa y la sociedad. En conclusión, ¿qué se enseña? Se enseñan las unidades de competencia asociadas a una titulación o a una profesión. ¿Cómo se aprende? A través de actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación, que están íntimamente unidas y relacionadas con las unidades de competencia definidas. Veamos algunas comprensiones necesarias. Los invito a leer qué es una unidad de competencia. Noten cómo una unidad de competencia tiene una categoría que se llama proceso como fundamental. Ahora veamos el módulo de autoaprendizaje. Lea por favor. En este caso, las categorías son las unidades didácticas, por lo que podríamos inferir que las unidades didácticas desarrollan los procesos referidos en la unidad de competencia. Lea por favor qué son los elementos de competencia. Ahora lea lo que son las unidades didácticas. Por lo que podemos notar, se colige que el elemento de competencia que determina las funciones productivas son enseñadas y aprendidas en la institución universitaria a través de las unidades didácticas. Ahora lea qué son criterios de desempeño. Muy bien, ahora lea qué son actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. En este caso, las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación surgen y se planifican a la luz de los criterios de desempeño establecidos en el elemento de competencia. Y finalmente, una actividad de aprendizaje es una instancia de planificación curricular que desarrolla tareas interactivas en procesos de aprendizaje activo. Y las tareas interactivas de aprendizaje TIA son un conjunto de acciones de autoformación planificadas lógicamente para aprender los desempeños asociados a una función productiva. En este caso, hemos definido cómo las tareas interactivas de aprendizaje surgen de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, por lo que ya ver un video, hacer una investigación, una consulta, no se constituye a sí mismo en una actividad sino en una tarea, puesto que la actividad es una instancia de planificación y en una acción específica. Espero que haya quedado claro cuál es el enfoque de un diseño curricular por competencias y cómo se determina éste en función de la competencia y los planteamientos de un currículo. ¡Gracias!